Oigan, hermanitos, bueno, pues hablando de parejas, disparejas, ¿qué creen? ¿Qué pasó? El día de ayer nos encontramos nada más ni nada menos que a Sergio Mayer Mori, ¿no? Ah. El hijo del próximo diputado y maestro Sergio Mayer. Ajá. E hijo de Bárbara Mori. Bueno, pues resulta con que le preguntaron sobre, pues, ¿qué onda? ¿Cómo está la situación con su hija, ¿no? Ya con la hija que tiene con Natalia Sutil, esta mujer brasileña que está muy guapa, este, que por cierto, Filip, que Natalia Sutil que anda haciendo campaña para Swarovski, anda de imagen de Swarovski y también hizo otra, creo que para L'Oreal Apenitas. Anda trabajando mucho, ¿eh? Lo que digo, la verdad es que la la señora está guapísima. A ver las fotos de Natalia Sutil, ahí está. Mira. Oye, se ve súper elegante, ¿verdad? Oye, la cara, Omar, porfa. Ah, mira, se ve guapa. No, y elegantona. No, ya pa' que te elija Swarovski. Oigan, no se, no se quieren fijar en mí. Nomás me pongo un parche en el ojo. Mira, así que me peinen, Filip, que me echen las greñas al ojo ya. Sí, pero te dicen, haz esta pose y se te sale la placona, mi Lorde. Con unas alajas nos viven padres brillosas y yo. Ay, si no tuviste. Ya no, pues pueden tomar unas fotos como si estuviera dormida, llena de jugas a los Swarovski. Ajá, nomás te falta ahí al ladito la botella de de Tonayan y ya mi George la haría. Y embriaga. No nos sirve, no nos sirve pa' Swarovski, pero pa' el Tonayan. Chelelo. Bueno, pues, ¿qué creen, hermanitas? Que entonces le preguntamos a Sergio Mayer Mori a ver cómo estaba la relación con su hija y por qué dicen que no la no la fue ni a ver el día del padre, tú, Filipe, que la niña esperaba a su papá y el papá nunca llegó. Vamos a ver por qué, porque ya dio una explicación. Oye, ¿y qué opinas, pues, de esta nueva etapa de su papá una vez más en la política, pero que como que no es muy bien aceptado? ¿Has platicado con un cambio de respeto? Yo estoy seguro de que hay una frase que no me sé en este momento que habla de eso, ¿no? De que todo el mundo siempre será criticado por lo que hace. Voy a hacerlo un poquito más coloquial, la que sí me acuerdo, ningún chile le embona a nadie. Yo estoy muy orgulloso de lo que él hace, estoy muy orgulloso también de tener un papá activo, independientemente de que lo juzguen o no, él es una persona movida, es una persona activa y que lo que está haciendo es justamente para brindar algo a la mesa y eso yo siempre se lo voy a admirar. ¿Has visto estas imágenes donde le digan fuera y fuera y no quieren que esté por el centro de la escuela? No, la verdad no había visto eso, no había visto eso, que, órale. Me imagino que ha de ser pesado, ¿no? Para él como persona, sentir ese rechazo, pero conociéndolo es más, es más un impulso que una depresión. Ayer platicamos con Natalia y nos decía que estaba un poco molesta contigo porque no habías podido ir al festival del día del padre de tu hija que porque no tenías un coche para llegar. Sí, porque no sé si se acuerdan que lo tiene ella, mi coche, pero qué lástima que tenga que estar expresando tantas cosas que no tengan ni fundación ni sentido, pero bueno, yo siempre voy a seguir con la misma postura de expresar mi amor ante mi hija y siempre dispuesto para mi hija. Como papá, ¿cómo sientes el saber que tu hija te tenía una carta para el día del padre y como tú, pues no pudiste acudir, tuvo que dársela a la nueva pareja de Natalia, ¿no? A su papá postizo, como ella le llama. Es el tipo de cosas que me impresiona que mencione Natalia. Tenemos muchas opiniones diferentes, pensamos muy diferentes, somos personas muy diferentes, Natalia y yo. Y pues por eso ella actúa como actúa y yo también actúo como actúo y tenemos discusiones en cuanto a qué es lo mejor para Mila, que para mí la prioridad más grande es que Mila esté cerca de sus papás, ambos, y que ella no tenga por qué tener este tipo de comentarios creciendo. Pero bueno. Únicamente si estás presente al cien por ciento con tu hija. Gracias, gracias. En el libro tenía que darse un beso con tu papá y que por respeto a ti y a tu hija había rechazado el proyecto. ¿Ustedes creen que ella tiene respeto por mí? Yo es lo único que voy a decir. Fíjate, Jorjito, que aquí uno podría decir es que esos son los problemas de haber sido papá tan jovencito, porque pues en realidad era, estaba muy chamaco, pero también vemos ahora ya matrimonios ya más avanzados como el de Patricio y Aura, que también se están agarrando. O sea, no tiene mucho que ver la edad, pero a ver, muchachito, si dice es que no fui porque no tenía para moverme. En serio, no hay camiones, no hay metro, no hay taxi, no hay otro transporte, a final de cuentas no iba a ver a Natalia, ya él dice no me importa Natalia, está bien, pero por, yo creo que por su hija hasta caminando en bici, mi Jorge, o sea, llegas en bici, ya la ves, te quedas un minuto, dos minutos con ella, ya me voy, le das su cartita y ya, adiós, tan, tan. Pero, pero, pero dice que porque no tiene el coche, porque el coche lo, lo tiene, el coche de él lo tiene Natalia. Pues qué bueno, porque ahí. No, 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 no que siempre sale a la defensa de las niñas y los niños del mundo siempre sale a defender a las que considera víctimas siempre va a hacer todo y no le importa llegar hasta las últimas consecuencias con tal de defender a las mujeres y en serio no defiende a su nieta no pone en su lugar a este señor y decirle oye me ten los pantalones de mantener y tener la presencia que debes de tener con tu hija eso no le dice se anda metiendo en otras historias que ni le incumben pero en la de su hija y su nieta y su ex nuera y todo ahí no se mete ahí no pasa nada ahí no hay problema ya sabes que el pretexto es la mamá no es que Natalia esto es que Natalia el otro es que o sea siempre el hijo nunca va a tener la culpa tu hijo nunca toda la culpa va a ser de Natalia es que ella es que quiere es que exige es que es abusiva es que todo pero el muchacho es inocente en todo fácil no si pero pero entonces esa no es coherencia porque si anduviste a la madre ardiendo metiendo a la cárcel a Héctor Parra porque tú no vas a permitir que hagan esto y que la víctima y que no sé qué y las mujeres y todo pues también échale la mano a tu nieta y échale la mano a tu nuera ¿no? o a la que fue tu nuera o la mamá de tu nieta claro pero fíjate que estaba estaba yo leyendo mensajes que le ponen a Natalia y muchas mujeres muchas le escriben ya señora ya cállese usted lo que lo usted este que es una abusadora porque anduvo con él cuando era este menor de edad y eso es estupro y no sé qué y no debería de tener cara para reclamar o sea le echan en cara eso a ver si efectivamente ella era mayor de edad y este muchacho Sergio Mayer era menor de edad que ahorita ya no lo es ok si pudieron haber denunciado a Natalia y lo tenían que hacer sus papás los papás de Sergio Mayer y no lo hicieron entonces si no lo hicieron es porque aceptaron la relación o decidieron simplemente no hacer nada legalmente entonces al aceptarlo él también ya está aceptando tener un compromiso como padre y ahorita ya es un hombre hecho y derecho mayor de edad que tiene una responsabilidad como se hayan dado las cosas en el pasado pues ya se dieron y ya se aceptaron así entonces no vas a justificar que no vea la niña ay porque yo era menor de edad no le doy esto a la niña es que yo era menor de edad es que por ser menor de edad eso que esto ya pasó y eso no se hizo nada con ese tema entonces es que básicamente pues es una una justificación lo único que está utilizando el muchacho oye pero aparte de todo va los que lo las que lo justifican de esa manera y no tienen justificación perdón y se podría entender que en el caso del ok no hay una buena relación con la mamá de la niña pero la niña ni pidió tener ese papá ni tener esa mamá ni haber nacido en una o tal circunstancia que en este caso pues sí el chamaco estaba muy chamaco menor de edad era un delito sí pero la niña no lo eligió la niña ya está aquí y si ya está aquí la niña como papá y como mamá le debes darle atención y sobre todo por la parte económica también para que no le falte nada pero la mamá justificándose en que pues está bien chamaco y entonces no me ayuda y el chamaco justificándose ya ven como ella dice ya ven como ella siempre me echa ya ven como no me respeta y la chamaca queda en medio sin nada bueno pues ya Natalia ya le contestó a través de las redes sociales vamos a ver qué fue lo que dijo dice Natalia Sutil qué triste debe ser una persona mitómana desde cuando mi coche es tu coche wey no fuiste al festival porque no quisiste y punto nuestra diferencia es que hablo con la verdad independientemente a que agrade al público o no tú no ayudas en nada a tu hija ahí ya le echó sus frijoles directos wey le dijo entre otras cosas pero pues ya se lo dijo directo que él no le da nada y que ese carro del que él habla no es de él yo me acuerdo que hace tiempo Sergio Mayer dijo que él le había dado una camioneta a Natalia para que trajera a la niña no sé si sea el mismo carro del que están hablando hasta el día de hoy o ya es otro o se la dieron o no se la dieron no sé pero yo en algún lado vi esa entrevista y Sergio Mayer abuelo dijo que le había dado una camioneta a Natalia para eso pero acuérdate también cuando estuvo en la casa de los famosos Sergio Mayer que entró la niña y estuvo ahí con él y después Natalia también fue a apoyar ¿no? y entonces ahí pues apoyando mucho al suegro al ex suegro lo que sea ¿no? pero yo lo que digo vale la pena de verdad estar apoyando tanto al suegro cuando está claro que no le dice nada al hijo ahora yo yo creo también que si Natalia ya se dio cuenta que no tiene apoyo de ninguno de los dos bueno que el abuelo no tendría ni responsabilidad ¿no? pero el hijo sí oye no es responsabilidad del abuelo pero sí o sea yo creo que como padres por lo menos le llama la atención óyeme qué onda con tu niña y Marco no tiene que ser tan recto y tan preocupado por la familia y tan preocupado por las mujeres y tan preocupado por los niños y las niñas y o sea más en esos casos pues sí pero si ya durante tanto tiempo no le ha dado dinero a Natalia no se ha hecho cargo bueno ni siquiera ha ido a ver a la niña pues yo creo que como mujer y como mujer latina aparte de todo ¿qué haces mi George? pues ya la fregada con este señor ¿no? yo puedo sacar a mí pues imagínate hacer campañas para marcas anda trabajando Natalia y ya te olvida pero por mí debe de dar coraje pero sí andar en el acoso eso sí estaba bueno el señor ¿verdad? y ahí no importaba la edad no importaba nada ahora que tiene una responsabilidad ahí no tiene carro ah bueno está bien no importaba nada no importaba nada Gracias por ver el video.